buenas tardes chavales bienvenidos al canal de toritos letales estamos en un nuevo el gameplay de call of duty mobile en el battle royale y nos vamos a tirar aquí mismo lo que tú digas venga yo me quiero tirar aquí ahora ahora os alcanzo vale venga esta es una de las mejores zonas porque aquí hay helicópteros hay armamento hay de todo entonces fijaros me había marcado un armalladito pero aquí tenemos una encima mira jeringuilla es decir que estamos en fiesta feliz navidad a todo el mundo tío y todo eso que se dice por ahí y demás sin que hasta la gente tan feliz en esta época del año que el resto del año no lo es no pero esta época tiene que ser feliz por cojones porque es navidad no bueno pues nada me voy a dejar de divagar un poco estoy un poquito fatal de la azotea y vamos a darle caña no sé dónde han caído mis huestes porque le da a jugar solo porque me gusta jugar solo y encima me ha marcado pues bueno me ha metido dentro de un equipo tira dónde va tú un loco ya por aquí hay gente que hacer el plazo venga si le pone a este silencio ay 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 pero qué raro en guiones esa plesía y sea pleso bueno pues hay una canción de queen que dice me voy a dejar no porque no me quiero poner a cantar tampoco pues como veis no me gano la vida cantando algunos directoritos como te ganas la vida muchos ya lo sabéis me ganó la vida no lo voy a repetir por décimo séptima vez aquel que quiera saber cómo me gano la vida pues que me lo ponga en un privado que yo le contesto gustosamente pero no es cuestión de ir repitiendo los quígados por tres en mi down esta gente se están cargando a todo el mundo no venga voy a coger el helicóptero el helicóptero y vamos a tirar para allá no he bebido que llego de estar toda la tarde fuera y desde las 4 con las 8 y media de la tarde estoy un pelín nervioso donde está el punto aquí voy a ir ahora voy a ir ahí porque porque quiero actualizar mi habilidad y como bien sabéis yo siempre cojo el helicóptero actualizo mi habilidad y después me voy a buscar el equipo ya continuó con el equipo nada vamos a ahora mismo a 23 del 12 casi nada 23 del 12 ya hemos subido unas cuantas historias y más que pensaba subir lo que pasa que mira está allí tiene pinta de estar por aquí quedan 30 segundos tiene pinta de estar por aquí pero no me fío un pelo no me fío un pelo porque eso está abierto lo voy a poner delante porque se abre en tres segundos abierto me he parado a darle porque lo mismo tiene esta munición pero no es la munición que busco en que vámonos vámonos con el equipo aquí está nuestro equipo y un montón de cajas no lo vamos a dejar escapar bueno cielo que no bien lo que ha hecho este hombre pero no lo íbamos a dejar escapar tenemos cuatro vamos a gastar una escucháis algo en mi hijo que está por aquí seguramente hablando con el primo he dicho voy a grabar una partidita y ha dicho y por qué no voy a ponerme aquí a chismurrear con mi primo a no me importa está jugando lío en ley y de matadragones y de matadragones bueno pues nada vamos a continuar por aquí mira a level 3 sí señor marco habla un poquito más bajo porque estoy grabando una partidita vale son las ocho de la tarde y seguramente sea esta la primera partida que juego en condiciones te pido que bajen la voz un poquito no 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 que te calles sino que pase la voz un poquito este tema usted te diré ahí ha visto si hubiera abusado condón no te hubiera pasado hecho yo me voy a ir a la zona la gente que haga lo que quiera me están pegando con un equipo allí tío pero o con que con el perro zombie y con el perro zombie han matado al perro zombie creo yo el revivo me ha disparado a mí antes pero lo dejaba y un poquito tal la gente no dejan munición ninguna que yo te diga no dejan nada como no dejan nada me voy me voy y ahora que me cuenten se han ido con mi helicóptero además ah muy bien perfecto se han ido con mi helicóptero pues perfecto voy a buscarlo y demás y me quitan el helicóptero y se van tío qué bonito tío pues porque no hay fuego amigo creo yo en el cine o me lo llevo por delante bueno vamos a tratar de ganar esta partida vamos a dejarnos de heitear un poco sabéis que si queréis correr más rápido le dais aquí iro 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 no Bueno, pues eso es lo que necesitaba, munición Ter-7 Necesito Otra arma que no sea Ah, es que esto Venga, esto Venga, ustedes Seguid matando Eh, no me gusta Me gusta más esta, tío Pero bueno No, 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 no Espera, cancel Esta Cáncer 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 no Venga, venga Perfecto Le he actualizado yo las habilidades de esta gente, tío Te cojones, tío Me voy a ir aquí, desde aquí arriba, pues Ah, que le están disparando a los de los zombies Joder, tío Banda que me dura bastante Una mierda de esta, tío Una adrenalina Hay un paquete aquí al lado, ¿no? La gente no se ha encoscado Vale, pues Te digo una cosa Eh Voy a cambiar esto Voy a coger esto Y voy a coger esto Ahora Esto de aquí Y ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy a ir para allá porque por allí mate a uno a ver si tiene munición del 7 aquí tendría que estar en la caja mira no puedo llevar más pues tengo una cosa esto fuera esto fuera 2 no tiene nada venga que tenga siete días y señor aquí cae otra caja así es más fácil sobre todo con gente que sepa jugar mira dónde cae la caja muerto perfecto 11 kills 11 kills señores y que han siete más bueno pues con este gameplay felicitaros el fin de año el fin de año no se buena dios y hay un nota bueno pues ya que a muy poca gente nos vamos a ir para la montaña vamos a ir para la montaña a ver si quedan tres porque o están en la zona de atrás aquí no van a estar a ver por dónde vienen nosotros somos cuatro y quedan siete vamos a ir vamos a ir vamos a ir Venga, vamos todo como perro. Vamos por aquí. ¡El último mío! ¡Sí, señor! ¡El último tenía que ser mío! Bueno, señores, pues nada. Esperemos que os haya gustado este gameplay. Y si os ha gustado, como siempre, por favor, like, comenta y suscríbete. Nos vemos en el canal de Torito Letalejo. Un saludo y hasta mañana. ¡Chao!